Pesar en la comunidad docañera por la partida a la casa del padre del reconocido administrador de un parqueadero ubicado en la calle 10, don Raúl José Quintero, quien por más de 30 años se dedicó a este trabajo donde ganó amistades, el respeto de la gente y el reconocimiento de quienes crecieron a su lado y fueron sus fieles colaboradores. De pelado de 8 años empecé yo a trabajar con él pues fue muy bueno como patrón, excelente persona, qué pesar que se haya muerto porque él fue muy bueno conmigo, de parte de eso que fue como mi patrón fue como mi papá porque yo la verdad no tuve mi papá porque mi papá murió cuando yo tenía 5 años y yo ahí empecé a trabajar cuando tenía 8 años y ahí prácticamente yo me crié fue con él, él fue el que me daba consejos, me decía muchas cosas buenas y todo. Raúl Quintero en sus años de servicio fue un ser humano especial, sus amigos y allegados mantienen una eterna gratitud por su especial don de ayudar. Hace 3 años a él se le murió la esposa y a través de toda esa vaina pues él ahí empezó a decaer, a decaer, ya empezó por problemas de pulmón y ahí hasta ahorita 3 años que tiene que la mujer murió pues lamentable pues se fue ahora. Sus honras fúnebres se cumplieron esta tarde en la parroquia San Agustín en compañía de familiares y amigos.